¿Cuáles son los incendios serios? El cambio climático incluye mucho las altas temperaturas, la presencia del hombre que a veces se deja en objetos que funcionan como lupas, como el caso de las botellas de cristal. Por fortuna los incendios provocados por excursionistas son mínimos, también por fenómenos naturales son mínimos. De los 64 incendios que tuvimos el 82% fueron provocados por el hombre a través de quemas descontroladas y que se les sale de control.